aaaah ajá si como estan señoritas y señoritas de la legión bienvenidos todos a este por el su video con un angel mikel crack hola Mike Soy un angel, soy Michael ahah Oho bardzo ooofer pues si te da un mide el volar eh que te vas al infierno mira que bien vuelo, mira que bien vuelo Jajaja, se ha chocado inclusive Tp Tp a ver, hasta Tp Que bueno se te dio eh Mira 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 como vuelo Mira como vuelo Más no se choca Más no se choca Bueno chicos bienvenidos una vez más a Que prefieres este del mapa de aventura O de diversión en el que hemos estado haciendo El día de ayer tienes el episodio Número 2 que Mai lo tiene en su canal así que te lo voy a dejar Abajo en la descripción para que lo vayas a ver Y también suscríbete al canal Mai porque si no te asustes Suscríbete y ahora vamos a continuar Completando el monumento que la otra vez Completamos el nivel 1 y 2 en mi vídeo En el vídeo de Mai completamos nivel 3 y 4 Hablando de cacas y pedos Y en el último vamos a cortar el nivel 6 y el 5 Ya ves pues se lo vende Así que vamos saltando Mai al siguiente nivel ¡Oh! ¡Qué bumi de llamas en el tras! ¡ jakieś niveles 3! ¡Res México! ¡Res México! ¡Maja se me confundo! ¡Yes! ¡Mik se me fue! ¡Otra vez se fue! ¡Mik se fue! ¡Mik se me fue! Si no puede ser ¡Hola hola! ¿Estás aquí? ¡Madre mía! ¡Salta! ¡Vamos al siguiente nuestro nivel! ¡Tale es lo que traerme a la vida! ¡Nivel número 5! ¡Vamos! por el trasero que dices a ver que preferimos prefieres tener una lista de todas las lesiones que vas a tener o prefieres tener una lista de todas las lesiones que va a tener tu familia en el futuro hombre lo que le vaya a pasar a mi familia la quiero mucho pero me interesa mas saber por ejemplo si voy a partir un brazo porque asi digo pues dejo mi carrera youtuber porque si con el brazo partido no puedo hacer videos creo que a mi me creo que la gente se ocuparía mas por su familia si? nooo que error sabes cual ha sido tu error confiar en la humanidad eso es confiar en la buena voluntad de la humanidad ya ves que prefieres leer algun libro en un segundo cuando lo toques madre mia te imaginas con solo tocarlo leerlo ya ves o saber tocar un instrumento en un segundo cuando lo toques con un segundo cuando tocarlo yo prefiero tener todo el conocimiento del mundo sabes a ver tambien a mi no me gusta leer pero tambien hay que decir que tocar un libro y leerlo no te deja disfrutar de su lectura no? pero ya te lo sabes todo osea mamame no se o saber tocar un instrumento me acomoda tu sabes lo que molaria saber tocar cualquier instrumento ya lo se pero pero que prefiere la gente eso esta dificil eh yo creo que pero yo creo que cuando dices leer un libro ya tienes el conocimiento imagina que quieres leer el algebra te apuesto que asi ya te sabes todo el lado ay que viene muy bien bueno si tenes toda la trampa llena de razon toda la trampa llena de razon madre mia pues yo te prometo que iban a que pensaba que iban a elegir los otros vale enter any anime entrar a algún mundo de anime que quieras madre mia madre mia o narrar a personas acerca del video de morgan freeman boys que? narrar la vida de gente con voz de morgan ah de morgan freeman que es un actor famoso ya lo se si que es morgan freeman pero la cosa es el neerita este guapo en cambio yo creo que evidentemente yo le diria entra a cualquier mundo del anime no casi la lias ya ves la que he salvado la que le he salvado por tu culpa la gente prefiere los animes madre mia que bonito que prefieres una pregunta quiero hacer una pregunta primero si pudieras elegir que anime meterte que anime te meterias ponme en los comentarios Mike tu cual te meterias? yo creo que en el de One Piece que es uno bastante equilibrado yo me meteria al de Sword Art Online aunque bueno no se pues yo me meteria al de a estos animes ecchi sabes? al que no me meteria seguro es al de Dragon Ball porque no sabes que persona te puede pisar y matar con un dedo no mira yo preferiria mil veces creo que me gustaría estar en un High School DxD yo quiero estar ahi dice que prefieres ser comido por una serpiente o ser comido por un pulpo pulpo el pulpo no muerde el pulpo tiene un pico que destroza es verdad es verdad es verdad ostras la serpiente lo bueno es que no te come vivo porque te asfixia antes o te envenena que cosa mas fea no se pero imaginate creo que la gente preferiria ser comido por una serpiente porque es mas conocido sabes? si si a ver no prefiere esto yo creo que la gente ve mucho anime eh ya quiere aaaah aaaah si sabes quiere pulpo mucho tentaculo mucho hachi mucho tentaculo si vale que prefieres? pedos que cortan o cagar confeti yo prefiero cagar confeti imaginas cagar fiesta imaginate peli cumpleaio te llamarian para todas las fiestas seguramente seguramente a ver yo prefiero esa aqui ya ves madre mia vale que prefieres? que prefieres? ruar a lion? rugir como leon? uff te imaginas blanco aaaah una loba en el armario es mike claramente aullar como lobo no no porque tu serias como loba imaginate como loba hay aaaah blablablum tu quieres ser en plan que te contraten los de MGM no? te imaginas la blablabla molaría un montón no se vas a aullar tio no que dices yo prefiero que la gente va a le prevenir el leon vistes? vistes el leon que no que aullar lo haces toda una perra tener internet lag nooo no leo pero le voy a dar a este nooo por que no lees? porque nadie quiere tener lag en internet ya ya seguramente hola y el otro decia tener lag en computadora ah igual agapito no nos esta escuchando y deberia hacerse mutearte sabes? vaya jajajajaja vale esperar una linea por 40 minutos y obtener 3 dolares para un sanduiche? tu sabes tu sabes a ver a ver tu sabes cuando te hacen espera cuando llamas a un numero? si 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 en plan aguante un momento 45 minutos que es una hora si 40 minutos y que tenga un sanduiche gratis 3 dolares de descuento en un sanduiche y no esperar y pagar todo el precio y pagar el precio completo es que 3 dolares no sale factible eh no sale factible ganas mas dinero yendo a la calle pidiendo dinero 40 minutos sabes pero tambien este pero ademas ademas lo que te hace es que te da hambre tienes hambre no? si llamas para tener hambre yo creo que la gente elegiria esta aqui sin ningun problema vale me voy a la calle y pido un sanduiche que prefieres? comer solo pizza uuuh 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 comer solo pollo pfff solo pollo yo prefiero comer solo pizza bueno la pizza puede ser de pollo no? ya ves ya ves es que la pizza hay de todos los sabores hawaiana de carne de pizza pero cansa mucho no creeme que yo no me aburre idea de comer pizza a ver que prefieres? tener 10 mil dolares o tener un millon de dolares en cupones de oferta no? cupones de descuento 5 dolares sabes osea descontarte 5 dolares de cada compra que hagas pasa al burger king y te descuentas 5 dolares ya ves yo prefiero mil veces tener 10 mil dolares porque lo puedes coger invertir en algo mas sabes en alguna cosa por que? pero esto es un millon de... osea tu sabes lo que es quitarte 5 dolares de todo lo que compres? no no yo prefiero compras un coche y te descuentas 5 dolares tío oh gran cosa yo creo que la gente prefiere esto ves? yo soy el mas eres un millon tenemos la lana la lana cyan de color Mike dame la lana dame la lana dame la lana toma toma no te pieres que tu eres un perro muy loco luego la vas a poner en lo equivocado nivel 5 bien jaja le equivocao luego me dice luego me dice luego me dice si por favor vale vale ahi esta madre mia que bonito ves? ok nos ponemos las alas vamos al siguiente el ultimo nivel ahora si para terminar con esto vamos a ver el ultimo nivel eh cuantos fallos hemos hecho? 11 fallos fallamos uno de cada 4 si te fijas ya ves vale numero 6 nivel y el ultimo oh la de fuego eh de fuego la prueba de fuego fua oye da miedo da miedo eh da miedo mira 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 que te quemas que prefieres? volapes minecraft command block tener volverse convertirte en el mejor bloque de comandos de mine estas muerto jaja vale o convertirte en el mejor jugador de minecraft pvp yo creo que antes prefieren volverse o sea pvp o comandos pvp ya no se lleva eh pvp pvp mike harias mejores videos si pudieses dominar los comandos porque harias cosas increíbles como este mapa nah ahi viene jaja tener 3 horas via 6 horas salir 3 horas mas temprano del trabajo o volver 3 horas si 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 salir 3 horas temprano al trabajo o llegar 30 minutos tarde qué deis 3 horas 3 horas saber que vas a hacer por 3 horas por .3 horas temprano al trabajo qué aburrío ya yo soy muy es que depende del trabajo hay trabajos donde si llegas 30 minutos tarde y te crucen mucho eh mmmmsms Yo creo que la gente prefiere llegar temprano a un trabajo, no? Si digo que si Pero lo que prefiero, prefiero llegar tarde Yo tambien prefiero llegar tarde, sabes? Pero la gente eligio llegar temprano, la gente eligio llegar temprano A ver, nunca usar de nuevo una computadora No, no, no quites O, nunca usar el baño de Neo No confies en la humanidad, es mejor Vale, nunca usar el baño de Neo Humanidad con tecnología gana siempre la tecnología Vale, 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 vale Dice, smell like o tomar leche vieja Ostras, no, no, oler a leche podrida Oler a leche podrida o oler a vómito A vómito Creo que la gente prefiere oler a leche podrida, sabes? Ya ves, oler a leche perdida Si huele peor, si huele peor que el vómito, yo creo No, creo que el vómito huele feo, yo creo que el vómito huele más feo Tener un elefante, trompa de elefante Trompa, 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 trompa elefante O tener el cuello de jirafa Imagínate dónde vas a poder ver con ese cuello de jirafa La trompa es útil ¿Para qué? No sé, para grabar vídeos No, bueno, bueno, tener trompa de elefante Oh, sí, sí Sí, qué bueno eres Es que tú eres jirafa ¿Ves tú qué has hecho con eso? Ya ves, yo también me lo pongo a pensar ahora Tomar Tal yus No, no, hablar contigo mismo Pero de tu versión viejo O sea, con... Hola, contigo mismo viejo Contigo mismo dentro de... No, tu antiguo tú O hablar con tu futuro tú Ah, ah ¿Sabes? Ah, sí, 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 sí En lo personal, en lo personal A mí me gustaría regresar a Pazgo Y decirle Oye, reatorcito Sigue como vas Y no te rindas O sea, me gustaría Mejor, mejor O sea, tú lo has hecho ya bien Mejor hablas con el tugo del futuro No, pero para darle ánimos Es que me encantaría Darme ánimos a mí mismo ¿Acaso los necesitaste? Y que venga y me pregunte Y que me pregunte ¿Conseguimos nuestro sueño? Y yo le digo que sí, que sí conseguimos No, pero escucha, escucha, escucha No has necesitado sus ánimos Y lo has hecho bien Entonces es mejor hablar con el... Tu versión del futuro Para que te diga si sigues bien Y que te dé ánimos para seguir Imagínate que la lías Y él te dice Oye, tienes que cambiar esto Y lo cambias a tiempo Uah, sí, creo que tienes toda la trompa llena Bueno ¡Oh! Que antes le dijimos trompa ¡Muy buena! ¡Qué bueno eres, Mike! Vale, ¿qué prefieres? ¿Qué si la lías? ¿Peliar con 100 patos? ¿De tamaño de caballos? ¡Ostras! ¿Con patos de tamaño de caballo? Voy a pelear con un caballo de tamaño de un pato Creo que pelear con un caballo de tamaño de un pato ¿Sabes? Más fácil Efectivamente Efectivamente mucho más fácil, ¿eh? Te pega un picotazo el pato que te deja sin cabeza Ya, son 100 además 100 No, mames A ver, Mike ¿Qué prefieres? ¿Quedarte sin redes sociales por 5 días? ¿O quedarte sin videojuegos por 5 días? Mike ¿Qué prefieres? ¡Wow! Easy, pisi YouTube cuenta como red social, ¿no? Sí, YouTube cuenta como red social O es que un Willyrex hasta la muerte Ya, sí Yo creo que preferiría mil veces quedarme en... En... Viendo YouTube, ¿sabes? Más divertido Bueno ¡No! ¡Red social es! Pero, pero GiveUp no era quitarse de él ¿Has dicho al revés? No, que sí Que lo he dicho bien ¿Qué prefieres? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muerto! ¡Este mapa está mal! ¡Estás muerto! ¿Qué de pie es? ¿Escuchad a los jazz? ¿Escuchad a los jazz o... Dos de... De plan... ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! O preferir escuchar música jazz Tú... 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 Creo que la gente prefiere escuchar música dub ¿Quién? Tú... DUSTED BED Pero si nadie aguanta el dubstein No sé, yo que voy a saber Yo que voy a saber de esto Yo tampoco Voy a ver Vamos, a ver Que prefieres? A ver ¿Nancer tonto En una sociedad inteligente O ser inteligente En una sociedad tonta? Creo que te... ¡La sociedad tonta te quemas! ¿Sabes lo que te digo? ¡Ja! Ya, pero No ser tonto En una sociedad inteligente Está joder Está más fregao No La persona inteligente respeta el valor de la vida No, yo creo que, ¿ves? ¿Ves que yo siempre tengo razón? Vas a acabar quemado Yo quiero ser inteligente, no como Mike Y otra vez se robó a mí esto Mira que se quema Uff, la he cogido, la he cogido Vale, la colocamos a lo último que queda Ahí está donde va, va aquí, ¿verdad? No, 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 no Ya ves, le hemos completado el mapa Gracias por jugar Mike Bueno chicos, esto ha sido todo por ahí Espero te haya gustado un montón, recuerda compartirlo con tus amigas Y con tus amigos, y sobre todo Dios, ¿por qué siempre te viene diciendo lo de Timba? ¿Por qué siempre? Joder, bueno, suscríbete a los canales que tienes Y nos vemos Puedes compartirlo con tu pelo Y también, sobre todo, con tus gatos Sí, con mis gatos, ¡Adiós! Si estás aburrido Vamos a jugar Si haces sol o si lloviendo Todo está A veces tú no tienes que olvidar Y sonreír En un mal día Así que vamos a jugar Prepara el Minecrack